Colón se vistió este fin de semana de Cultura y Arte cuando cientos de niños, niñas y adolescentes, acompañados de sus familiares, participaron en el taller pintando el estilo Modigliani que lidera la Fundación Olga Sinclair. El evento, que es parte de la renovación urbana de la ciudad, inició con la participación de la Sinfónica del Centro Educativo Miguel Febres Cordero de Residencial Los Lagos. ¿Cuántos niños están pintando, conviviendo, paz, felicidad? De nuevo, el gobierno cumpliendo con todo el apoyo, todas las asociaciones juntas, el pueblo junto. El Parque Sucre de la Calle 7 estaba repleto de talentosos pintores que con sus pinceles, pinturas y cartulinas dibujaban y pintaban su creatividad, seguido de cerca por la artista Olga Sinclair. Dar como la familia colonense, la manera Modigliani, van a viajar a Italia y Colón tiene que salir, abrir la mente y dar la oportunidad a los jóvenes que puedan salir para ver otras cosas, un modelo de vida, modelo de artista. Y esa es la oportunidad que le está dando la Fundación para sacar de aquí a la juventud talentosa. La Autoridad Marítima de Panamá, Zona Libre, Alcaldía y Aguaseo, junto a grupos de voluntarios, apoyaron el taller de pintura que comenzó a las 8 de la mañana y finalizó con la escogencia de las 10 mejores pinturas que concursarán para un viaje a Italia. Me pareció divertido y le mando mensaje a los niños colonenses que sigan lo que Dios les dio, el don que Dios les dio. La juventud colonense demostró con su presencia que son amantes de lo positivo y que estas actividades sirven para unir a la familia panameña. Con cámara de René Bellido, soy Delfia Cortés, Telemetro Reporta. La música fue en la que...